¿Cuánto pide por este niño? ¿Por esta? ¿Sí? ¿Cuatro y medio? ¿Ah, ternera? Sí. ¿Cuáles van a llevar ahora? ¿Y hoy estos ha traído? Ahora él quiere traer. ¿Solo hembra? Sí. ¿Cuáles son los precios de estos? ¡Ay, qué bonito, ve! Estos sí están chulos. ¿Cuánto está pidiendo por este? ¿Cuántas botellas da estos niños? A ver, yo digo comida como una 25. ¿Ah, y esta es la que ya la han sacado? Sí, sí, esta, ve. Ah, ya le sacaron todo eso, ¿no? Hola, hola, mi gente. Por aquí andamos, miren. Hoy sí hay más ganado. En este video vamos a tratar de preguntar los precios. Por los chivos, por las vacas. Y miren estas novillonas que están aquí. Miren, qué preciosas novillas. Igual la otra. Ya la vamos a mostrar bien, ya van a ver. ¿Para qué sí está bonito? Ya vamos a ir a preguntar cuántos pieres. Permiso, amigo. ¡Sambraba, viejo, sembraba! Eso es lo que pasa, es que no puede bajar la toa. Miren qué chubilada novilla. Y aquí está esta otra. ¿Cuánto pide el niño? No, la banda mía. A ver, el puta la traía, no sé. Ah, ¿eh? ¿Y hasta cuánto vale? No, vale. Ya le vamos a ir a preguntar, ¿no? esta es la letra de bien descuidada no hombre, bueno, para el respaldo yo tenía que comprar el respaldo cuando estaba acá hola, hola ahora paso con esto de puta va papito pásale, pásale miren que chulada como esta vamos a preguntarle miren este ternero, que bonito esta pero miren en la pierna cuidado con los cabos cuidado con los cabos cuidado con los cabos cuidado con los cabos cuantos pide por este niño? por esta 4 y medio 4 y medio y por este? 5 y medio 5 y medio 4 y medio el varón ese? 5 y medio tan bonita? si 5 y medio no hombre son las chivitas 4 y medio seguimos entregando para los riñones para la vejina para la próstata para ese armar al orinar la orinadera la retención de orina e inflamaciones clónicas para aquellas personas que viven y tomen enojadas si hombre yo lo ruego para que vaya a beber leche con la familia para eso le estamos entregando este producto muy bonito para el dolor de los riñones para el dolor para el dolor de los riñones ya vamos a preguntar por otro chivo 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 cuantos pide por este niño? 3 y medio 3 y medio 3 y medio? esta bonito esta bonito? esta bonito? donde esta la muchacha que decir? allá la sombrera ah si? vamos a ver que chivos ha traído hoy? esto quizás esto quizás hola 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 ahora voy a llevar ahora y hoy estos ha traído? solo hembra solo hembra? si cuáles son los precios de estos? que llevan unos chivos a precios los manuelos ooo agua te la voy a poner barata vaya a como la tiene? a 3.75 en punta 3.75 en punta 3.75 en punta si una vez tan bonita no la andan ustedes ya la venimos venga ve a ver a ver tira patadas 80% gear está bonita 6 pido 6 pido por esta novilla 3 de 35 patrón cuánto pide por este chivo cuánto pide 5 pesos está bonito esto es tan chulo cuánto está pidiendo por este 10 encuentros negociables 10 encuentros negociables si este está está por unos 14 meses y este es y este es cuánto pide 7 y medio Juancito también este está chulo tan bonito mira ese palchado hasta aquí no llegamos la vez pasada hasta aquí si no llegamos la vez que que venimos aquí están las de ordeño aquí están las vacas de ordeño mira que ubre miren que ubre tienen estas vacas estas son solo las de ordeño quizás están ordeñando alguna aquí hay ordeño miren aquí hay ordeño ¿cuántas botellas da esta niño? a ver yo digo comida como una como una 25 25 botellas ah y esta es la que ya la han sacado ah ya le sacaron todo eso ¿y cuánto pide por esta? ya está vendida ¿y pedía? pedíamos 17 pesos 17 ¿quieres comprar una venta de ordeño? no ahorita solo cotizando andamos nada más ahí viendo para que la gente dé cuenta los precios ¿por qué tú? si para que tengan una idea más o menos está chula la vaquita ¿cuántos partos tiene? para tercer parto para tercer parto y esta es hembrita hembrita lleva que chulada ya la llenó la veje ya va a vuelta a dar ese poco con la pata rompe más o menos van como en las 20 de corte ya no es pura leche pues no pues si pura leche está chula otra que tengo viñando la mujer me rebusca mira aquella vaca que un ubre tiene ven Nelson mira mira que ubre le vamos a preguntar ¿cuántas botellas da? más o menos niño ¿cuántas botellas más o menos da? cuidado 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 que llevan chulo ¿cuántas botellas da? con 25 botellas 25 botellas ¿y cuánto pide por ella? ya la vendí ¿cuántas botellas fue? 1800 ¿cuántos partos tiene ya la vaca? unos 4 partos ¿esta es de ella? sí, hembra lleva hembra lleva también 2 ordeños 2 ordeños mañana y tarde mañana y tarde está bonita gran vacona qué chulada ¿qué cruces tiene amigo? jersey quedado jersey como compramos mira que chulada ¿la van a ordeñar o no? otro momentito porque el chamato ahí está ordeñado chivo vamos a estar pendientes ya saben también que si quieren venir a comprar vacas paridas aquí se venden miras yegua o caballo aquí está no hombre pero es blanquito no hombre este es otro no pues bien el mismo que estaba allá arriba creo que te lo vamos a preguntar amigo ¿cuánto pide por el caballito? 650 6.50 potro ¿entador? no trot bueno vamos a hacer otro video porque aquí nos venimos a topar que hay más y hay bastante bueno así que hasta aquí vamos a dejar este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse saludito mi gente chico chico chico